Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almoradí, Los Montesinos y Rojales a siete personas consiguiendo así desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, en diferentes localidades de la Vega Baja. La investigación se ha desarrollado durante los últimos cuatro meses sobre un entrabado criminal estructurado en dos niveles que contrataba todas las fases del narcotráfico desde la recepción de la sustancia, su tratamiento y adulteración, su almacenaje y su distribución a los consumidores finales y que se extendía a toda la provincia de Alicante y especialmente en la zona de la Vega Baja.